bueno señores y señores ya estamos de vuelta a un nuevo vídeo decirle pues que nada más y nada menos hoy esta tarde vamos a hacer algo pero nunca visto algo nunca visto una historia que va a quedar grabada en juventud en acción así es la caro se va a cazar agárrenle la cola la caro de pero el vestido del vestido pues y imagínense la caro algún día se va a casar el novio viene está allá en el norte perdido no tengo todavía no sé de dónde se está cerca está lejos sí saludo el que mar que la vida por un hombre así acepte el hotel en una tarde de pintar en una tarde de pintar el brillo vaya pero cosas que todos hicimos cosas que todos hicimos yo siempre cuando me quita el gancho que como tierra el clíctor empezamos peinado pues hace el pequeño de chico mira no y que que no 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 fue click con el video click de música ya cuidado así es yo la había el click y el dijo otra cosa pero los amigos ya escucharon no no responde no pero no es nada malo vamos por caro tiene que poner de planchada claro ya habíamos contado ya ya qué barbaridad para no avisar el espacio ya me tranquilo que si esto no es carrera de cinta que si es finito por aquel pelo de los niños es así de finito que el de la madre es así bien igual al medio hay falta de rocha el carmelo los trae por 25 dólares no yo sé que Chiriwili les va a los 50 50 cada uno ya lo echamos para atrás este claris me dijo si te peloneas me dijo son tres noches las que no voy a dormir 25 dólares no espera Mari no saca el culo si te estoy aquí y ahora de que fuera tan importante que fuera tan importante que colores caro hay una Laura de Pule si, vamos a Laura una como cuando seas aquí ve 1,2,3,4 con un hulito aquí cuesta más va bueno entonces estamos en el que va a quedar ahorita un antes ahorita todavía va cambiando esto ya se ve más elegante un antes ya el después señores si es el caro un tekel aquí pongámoslo caro mire mire ahí si dice algo y eso es lo que le cae mal a cuba que el no mire no, no, yo no voy a dejemos el buen hombre ay pues no le hace que le caiga mal a ustedes no mire por qué dejemos el que le caiga mal a él que es el que le caiga mal a él que es el que le caiga mal a él no, no, lo que pasa es que yo me voy a respetar hoy este día no es de este caro hambre anda cúbamos sí así yo digo que vamos a terminarlo hasta que lo dejen ya pero no vamos a que hay una invitación que hay una invitada especial en salir en cámaras de juventud en acción donde está no se iba por primera vez a todos bajos la la que saben vamos a ver en el otro vamos a terminar este vamos con seis minutos y terminamos vamos a ver cómo va mire conmigo la maría de mí de mí de mí de mí de mí tan chulo como se llama chihuahua ahí está echado de un solo bueno entonces decirles que estamos para la hora de las trepas ramón imagínate tomarlo un cafecito de la mía sandrita en una cafetera ya han probado ustedes café de cafetera y que cuando venga la andrita a venir aquí ah y que que va a venir a todo eso y que va a venir este a como sería a los puñalos así que sabe el cafecito no aquí va aquí carlito yo me imagino carlito sin camisa rajando leña y la mía vamos de viejo vamos de viejo tú eres mi viejo como él va a estar sudando va a estar antojado y aquí el pecho ten cuidado que en brasil hay que hacer la excepción no va a ser va a ser un día y primero dios que algún día puedan venir de coco para que los ramos yo imagino que nosotros le vamos a conseguir de toda la clase de como de fruta de mango de todo eso que amo de comido ajá a revisar pues a revisar cuántos suscriptores lleva él en el canal mmm pequeñas venturas si se ve mmm mmm cuántos suscriptores van 669 669 669 dale la invitación a estos amigos que están viendo que vayan a ver tu canal este decirles que los vayan a ver y que siempre dejen su comentario y su like y también en este video también dejen su comentario y su like como se llama su canal viejo pequeñas aventuras sb chócalame que podemos encontrar en contenido ahí en tu canal mmm que es lo que más hacen ahí allí allí este pesca cocina no no cocinar no va porque pueden quemar todavía tan chiquito cafecito y la masa en un plato al poquito vi que echaron unos huevos va que se echaron una gallina le estaban haciendo unas cruces va y eso es para que los pollos no lleguen bueno entonces pues van a hacer video cuando estén haciendo los pollitos ese es uno va si mire como ya va soltando el 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 coforescente es que nosotros bueno decirle que mi hermana cree que cuando venga aquí al salvadore ella va a venir a aquí una maquita aquí no ella va a cocinar si va a cocinar para carlita y para nosotros también para nosotros no pero si va allí lo vamos a cobrar nosotros tanta ansia que los deja haciendo en los videos ah si porque uno cuenta imagínate que comida no hermanito no hermanito nadie va a descansar aquí vamos a tener una mala caloría el río carlito rajando ley en el puro sol y aquí un glúteo ah 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 en términos de antojada en términos de antojada bueno ya vamos a ir de pie ya ya ahí va para arriba ahí va para arriba ya muchachas están allá este simple ajá también presentaremos una nueva invitada cabal bueno entonces ya vamos a ir despidiendo este video gracias a todos los amigos que estuvieron pendientes viendo este video deje en sus comentarios su like y compartan bendiciones y regresamos con un montón de acción con un montón de acción